Venidorm contará con una nueva extensión administrativa municipal en la calle Maravay. Esta mañana, el alcalde de Venidorm, Toni Pérez, junto a una representación del Consejo Vecinal y de las asociaciones de vecinos de Alfredo Corral y Plaza de España, han cursado una visita a la que será la futura extensión administrativa de la calle Maravay. Girando visita con las concejalas, precisamente, de Atención al Ciudadano, de Participación Ciudadana, el concejal de Escena Urbana y acompañando al Consejo Vecinal, a una representación del Consejo Vecinal y de las asociaciones vecinales del entorno más próximo, precisamente, a la ubicación de este nuevo centro de atención al público del Ayuntamiento de Venidorm, la extensión administrativa y el centro vecinal de la calle Maravay. En un espacio que es del pueblo de Venidorm, hicimos un gran esfuerzo el año pasado para adquirir una propiedad en este barrio, en el corazón de lo que es ese impresionante proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integradora de Venidorm, la EDUSI, y, en consecuencia, en una zona en la que vamos a actuar muchísimo en los próximos años, la primera piedra se pone con esta instalación municipal, propiedad municipal, la edificación, ya no vamos a pagar alquileres y, por lo tanto, siendo patrimonio municipal la instalación, que mejor que ponerla a disposición de los vecinos y vecinas del pueblo de Venidorm y, especialmente, de este barrio. Así se llamará. Y, bueno, también ese centro vecinal que va a prestar este servicio, sin duda, muy esperado, muy necesitado.